Hola, buenas, bienvenidos al canal de La Cocina Rambo Acabamos de hacer unas setas empanadas que están brutales Una receta que no se tarda absolutamente nada Y vais a flipar del sabor que tiene Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Mirad, y para hacer estas sencillas setas empanadas que están brutales chicos Lo primero que he hecho ha sido limpiarla con papel absorbente Si veis que alguna tiene así que con suciedad Con papel absorbente la podéis limpiar bien Yo ya las tengo aquí bien limpitas Y ahí está Venga, vamos a empanarlas para freírlas Ahora en un cuenco le he metido 3 huevos como podéis ver Y en otro plato un poquito de pan rallado Le vamos a echar un poquito de perejil así en seco Al gusto y al pan rallado también, perejil Ahí, le echamos bien de perejil Le echamos también pimienta así negra Y ajo en polvo Que me encanta el ajo en polvo Es que amo, me chifla Le echamos así un poquito Y aquí la vamos a echar también ¿Vale? Así, le echamos un poquito de ajo Ahí Y a los huevos le vamos a echar un poquito de sal Ahora los huevos los batimos Y el pan rallado, pues lo vamos a mezclar también Ahí, lo mezclamos bien Ahora pasaremos las setas primero por el huevo y luego por el pan rallado Y de ahí lo freiremos Y queda unas setas crujientes chicos Con un sabor brutal Ahora, con el huevo que ya lo tenemos batido Le pasamos una seta Ahí está Y la vamos a echar bien de huevo Por todos los lados ¿Vale? Si luego nos hiciera falta un poco más de huevo Pues batimos un par de huevo más y ya está Eso no hay problema Ahí, bien Yo ya he hecho una para hacer la prueba y ha quedado genial Venga Así Ahora de aquí vamos a ponerlo en nuestro pan rallado ¿Vale? Cogemos así La ponemos en el pan rallado Y le echamos así el pan rallado por encima Le vamos dando la vuelta Perfecto Así Ahí Así, la empanamos bien Si queréis la podéis volver a meter otra vez en el huevo Y luego otra vez para acá Pero vamos, con una vez vale Y la reservamos en un plato Así vamos a hacer con todo así Luego la freiremos Ahora en una sartén ya le he echado Ahí como podéis ver Un poquito de aceite de oliva virgen extra Y nuestras setas rebozadas Las vamos metiendo Ahí Una por aquí Otra por aquí Esta por acá Y esta por aquí Ahí Que se vaya haciendo ahora poco a poco Por los dos lados Primero por un lado Y luego le daremos la vuelta Pero esto se tarda poco Esto se tarda poco Ya tengo preparado aquí Un plato con papel absorbente Para ir poniéndolas ahora Y una vez que esté hecho por un lado Le vamos dando la vuelta Así Mirad que colorcito Como huele chicos Así Ahí Perfecto Mirad Que color va cogiendo Por favor Como huele Ahora Este lado En 15-20 segundos Lo iré sacando Y iremos metiendo otras Y una vez que ya esté hecha Por los dos lados La vamos a sacar A papel absorbente Venga Así Madre mía Mirad que cosa más rica chicos Por favor Esto ahora lo vamos a acompañar Con un poquito de maonesa Y vamos Está Brutal Sacamos la última Mirad que colorcito Que cosa más rica Vale Venga Vamos a frígla de más Venga Y metemos otra tanda Que se vaya haciendo ahí poco a poco Primero por un lado Y luego por el otro lado Así Perfecto Dejadme que voy a frir todas Y ahora la presentamos Venga Ponemos para aquí la última Y mirad como ha quedado chicos Mirad que cosa más rica Le acompañamos aquí Con un poquito aquí de perejil Ahí Y mirad que cosa más rica Por favor Mirad Mirad Que espectáculo de receta chicos Hacerlo que no se tarda nada Lo podéis acompañar con un poquito de maonesa O quechua o lo que queráis Y está genial Venga Vamos a probarlo chicos Va por vosotros chicos Madre mía Que cosa más buena Hacerlo que es una receta Que no se tarda nada Llevan un poquito los ingredientes Y triunfad con esta receta Así que si os ha gustado chicos Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribiros Compartidlo por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.